Yo daría todo por vos, por poder estar en tus albares, y por poder escuchar tu voz. Yo mandaría a callar los mares, por adornar tu sonrisa, bajaría estrellas por millares, y por sentir tu suave brisa, te buscaría en todos los lugares, sin importar lo lejos que te encontrase. Yo te daría mi corazón, por si la tiro se hace falta, lo haría sin vacilación, porque lo que siento por ti, ninguna cosa lo ata.